La nave rusa Soyuz, con tres tripulantes a bordo, se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional. La agencia espacial rusa informó que este hecho se dio en modo automático y que a bordo de la nave se encontraba un cosmonauta ruso, uno de nacionalidad italiana y un estadounidense. El vuelo de la nave hacia la Estación Espacial Internacional tuvo una duración de poco menos de seis horas, ya que se utilizó la llamada trayectoria rápida. Eso le permite al Soyuz llegar a la estación después de dar solo cuatro vueltas a la Tierra. Si usted es fanático de videojuegos, pues no va a creer una nueva invención que le vamos a contar. Resulta que expertos crearán un juego llamado Bloodsport, el cual hará sangrar al usuario si va perdiendo en el juego. Para ello se utilizará un control y una aguja conectadas al brazo. La sangre recolectada será donada según los promotores del proyecto, un proyecto sin duda polémico. Es decir, si usted pierde en el juego, lo va a sentir en carne propia, en pocas palabras. ¡Suscríbete al canal!